ThinQ es el propósito de LG de conectar todos sus dispositivos para que se comuniquen entre sí y mejoren su funcionamiento. Las nuevas lavadoras y secadoras TwinWatch ThinQ son uno de los más nuevos dispositivos de la empresa que cumplen con este propósito. Y es que no solo ofrece mejoras en el lavado de ropa, sino que también te permite conectar tu celular para por ejemplo utilizar a Google Assistant para controlarlas o también para ver su estado. Asimismo, el LG Styler también tiene los mismos componentes de inteligencia y conectividad similar a lavavajillas Signature Steam Clean y la nevera ThinQ Instant View que usa Alexa en vez de Google Assistant. Lo interesante aquí es que entre ellas se pueden comunicar y pueden tener de por medio no solo a Google Assistant o Amazon Alexa, sino también al robot de LG llamado Chloe. Por ejemplo, el robot puede entender cuando ya casi te vas a salir de tu casa porque le has preguntado algo y revisa el estado de tu ropa en el Styler. O podría solicitarle a Assistant que inicie el lavavajillas antes de salir. Por otra parte, la nevera Instant View tiene una pantalla táctil, cámara interna y funciones que te pueden mostrar una receta y basadas en ella solicitarle al horno que se encienda en la temperatura indicada. Sin duda que todo esto puede ser muy útil, pero falta ver en un uso diario si hay algunas limitaciones que podríamos encontrar.